Buenas noches, Alexandra. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros tu obra, que es una obra tan dura, tan cruda y al mismo tiempo tiene un mensaje tan importante. Por eso muchísimas gracias por compartirla con todos nosotros esta noche. Abro este conversatorio con una pregunta bastante especial, ¿verdad? Y es, ¿cómo surge la inspiración para esta historia, para esta película? ¿Y cuál fue el proceso para realizarla? Bueno, en realidad cómo surge es loco porque pasó aquí en Guatemala. Como la primera vez que de alguna manera alguien me incentivó, digamos, a hacer esta película. Yo estaba presentando en el Festival Ícaro Irene, que es mi cortometraje de tesis, y conocí a un programador de Toulouse, de un festival francés y de un festival chileno que se llamaba Valdivia, que estaba empezando a armar un taller como desarrollo de películas. Yo realmente en esa época no había pensado, no sé por qué pensaba en algún momento como que el movimiento de hacer una primera película era que un día me iba a levantar y decir, ya estoy lista para hacer una primera película, ¿verdad? Y de repente, él vio el corto por coincidencias de la vida, porque no era como algo… O sea, creo que se metió ahí mientras pasaba el tiempo para entrar a otra película o algo así, entonces se metió ahí a ver el corto y después se me acercó y me dice como, ¿vos no tenés una idea para hacer una película? Y yo, como un largometraje, yo, sí, ¿verdad? Y ahí me dio algo, le dije, como que quería hacer como un thriller de una embarazada, como una cosa así, que fue como lo primero… Tenía algo ahí un poco como que… Habían temas como rondando en mi cabeza en ese momento, y creo que uno de ellos era… O sea, siempre me han interesado como trabajar el tema del cuerpo, desde muchos lugares. Y había como una premisa que me interesaba y era… Porque muchas veces hablamos de, ¿verdad? Como mi cuerpo no es mío, mi cuerpo… ¿Verdad? O sea, como desde casi que una lucha feminista, que bueno, que ya todos conocemos. Pero también yo digo, bueno, ok, pero yo lo digo y yo a veces parece que se lo digo a personas y no necesariamente siento que es algo que se puede como entender con palabras. O sea, es muy difícil, es algo como… Pero sentía cómo es posible traducir esa sensación, digamos, a cine, cómo es posible traducir las acciones, cómo es posible traducir las imágenes a sonido y además a algo dentro del contexto en el que vivo. Ahí empecé un poco a investigar algunos casos relacionados como con aborto e infanticidio en mi país y había… o sea, empecé primero nada más así como leyendo casos y entrevistando a algunas chicas que habían como… llegado como a estos lugares, digamos, como a unas… y había algo en relación a su negación, sobre todo que me interesaba como mucho y cuando empecé como a leer todos estos casos y así, había algo que también me maravillaba y que yo sentía que era un reflejo como de la sociedad en la que vivo y es que la negación no solamente era de ellas, era de todo su entorno. O sea, a veces había chicas que llegaban casi que a un embarazo a término completo y que vos decías, cómo es posible que su familia no se diera cuenta, que dormían ahí a la par, que vivían ahí a la par, que convivían, que tenían novio, que tenían familia, ¿verdad? Y de repente, ¿y qué dice eso como de una sociedad, verdad? De la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Sobre todo para mí, en mi país, ¿verdad? Que los costarricenses también, ¿verdad? Que se las dan de mil cosas, ¿verdad? Entonces, como también siento que dice mucho esa negación y me interesaba de alguna manera también retratar eso. Entonces, por ahí empecé como a… Sí, por ahí empecé un poquito como a escribir y acercarme como a los temas que quería trabajar en la película. Sí. Y hablando de toda esa investigación que tuviste detrás, ¿podrías contarnos también cómo fue tu proceso de casting y tu proceso para trabajar con los actores, verdad? Porque una película donde hay tantas situaciones tan difíciles que le están sucediendo a este solo personaje, ¿podrías contarnos acerca de esto? Sí. Wow, sí. Yo creo que fue como el tema que más trabajamos. Bueno, aquí está Kim, que es además mi directora de casting de todas mis películas hasta entonces. Yo ya había trabajado con esta actriz. Sin embargo, yo estaba en una etapa un poco loca. O sea, esta película como que se hizo un poco de una manera muy alternativa en relación a cómo te enseñan quizás que tienes que hacer una película, ¿verdad? Que de repente la escribís, vas a talleres, luego vas a mercados, luego hallás un coproductor, luego ganas el fondo de tu país, hallás un coproductor, luego… ¿verdad? Y así van sucesivamente y luego haces un casting hacia el final, digamos, cerca de la preproducción, empezás a ensayar y ya ahí pasa una película, se filma. Sin embargo, aquí a mí me pasó… pues esta película era tan dura y tan difícil de explicar, digamos, a nivel como… como de esos y de este tipo de instancias que muchas veces me sentí… o sea, apliqué al fondo de mi país, muchas veces recibí, o sea, feedback desde cosas súper duras, digamos, y como, ¿será que ella tendrá la madurez para hacer una película así? O entonces, en algún momento me decepcioné y dije, como, yo siento que esta película no la puedo hacer dentro del modelo convencional, y en eso justamente conocí a Kim, ¿verdad? que está aquí hoy con nosotros, y fue interesante porque la conocí y le dije, pues yo quiero trabajar esta película de esta forma, quiero un proceso largo, quiero algo parecido como se hace en el teatro, que en el teatro hay un montón de ensayos antes de llegar a… o sea, hay un proceso largo, hay un proceso largo de construcción de personajes, además como que muchas veces se trabaja con los intérpretes y se escribe en paralelo y cosas así, entonces, justamente empezamos el proceso de casting, que fue un laboratorio como de tres meses, realmente, yo no creo como en castings así como de, ay, los 15 minutos, ¿verdad? o sea, no lo logro, yo no creo que logremos llegarle al potencial, digamos, de un intérprete en 15, 20 minutos, yo creo que nosotros necesitamos tiempo y trabajo y proceso para llegar a lo que ellos pueden dar. Y ahí llegamos, pues, finalmente a Liliana, que igual ya había trabajado con ella, pero vi muchas otras opciones y llegué otra vez a Lili, y ahí paulatinamente también con los otros personajes y duramos como alrededor de un año ensayando, yo en ese momento tenía, casi no tenía dinero para hacer la película, empecé, pero pasó algo muy interesante y es que con el material de los ensayos, porque yo no ensayaba, como que decía, ay, voy a ir a una sala y ensayar, sino decía, no, vámonos a la calle, o sea, esta película es casi que un documental, digamos, todas las situaciones que ustedes ven reales, los bares, la boda, el concierto, la calle, todo es, no hay ni un solo extra, todo es intérpretes, actores reales, digamos, involucrados en situaciones reales e intentando manejar la situación, porque había algo que descubrí ahí que me gustó y ese material que generamos durante toda esa etapa, que para mí fue como ensayar la película, no solamente ensayar la actuación, sino también la puesta en escena, fue empezar a llegar poco a poco a la película, así generamos un material y con ese material hicimos un crowdfunding y pudimos, y el crowdfunding llegó a la meta, salió incluso un inversionista y logramos filmar la película, sí, pero fue gracias prácticamente al proceso doctoral. Sí, es algo muy importante y por lo que podemos ver es evidente que todo salió muy bien, todo se siente muy, como quien dice, ¿verdad? Natural. Entonces, me gustaría hacerte otra pregunta. En alguna clase un catedrático nos dijo una vez que cada cineasta tiene una pregunta que generalmente se refleja en su trabajo. ¿Hay alguna pregunta o algún tema que resuene siempre en sus obras? Yo creo que si analizo todas mis obras como en general, yo creo que podría decir que tiene que ver… O sea, creo que quizás no podría decir la pregunta tal cual, porque yo creo que el cine es esas cosas que nosotros más bien no podemos decir. O sea, si yo pudiera decirlo y comunicarlo con esa facilidad, pues te lo escribo, te lo digo a vos, qué sé yo, como que no hago una película, como que siento que las películas son para esas cosas que yo no puedo verbalizar quizás. Como eso que decía, como bueno, ¿cómo puedo comunicar, verdad, vivir en un cuerpo ajeno? Y yo creo que todo tiene que ver como con la condición como de ser una mujer, como de algo que no se puede, digamos, que siento que yo no puedo explicar si no es como con una película, con entrar a la intimidad de este tipo de situaciones y entender lo que se siente vivir siendo una mujer, digamos, en diferentes etapas, con diferentes temas, digamos, relacionados como con género, pero creo que si analizo mis películas así, quizás parten de eso, sí. Sí, creo que puede verse también en tu obra, Irene, aquí está súper claro también, me parece una respuesta súper valiosa, muchísimas gracias. También te quería preguntar, ¿de qué manera has ido formando tu estilo? ¿Te has ido encontrando en tu trabajo? Bueno, esta película fue como, yo creo que cada película es como si fuera una maestría, un doctorado, cada vez vamos como llegando, porque siento que es una graduación en muchos sentidos, y para mí esta película, con todas las dificultades que incluso tuve al hacerla, con todos los retos que tuve al hacerla, descubrí un montón de cosas sobre el proceso como quiero trabajar, yo necesito trabajar con los actores y las actrices mucho tiempo, digamos, antes, yo necesito, por ejemplo, filmar antes de filmar, yo necesito tener procesos largos, donde, o sea, el equipo sea parte como de ese proceso, porque justamente a mí me pasaba que como que las filmaciones me ponen muy ansiosa, como que esa cosa así de que la gente dice, ay, ya amo filmar, y lo filmar, o sea, no, yo a mí me, o sea, es una tortura, digamos, yo estoy nerviosa, estoy súper ansiosa, no duermo días antes, o sea, es como, es duro, sin embargo, claro, cuando estoy ahí, y pasa una, ¿verdad?, pasa algo, o sea, sí lo disfruto y sí hay una magia maravillosa, digamos, pero como que usualmente es algo que me llena de mucha ansiedad, y a veces he pensado en cómo diseñar la producción de una manera de que yo y las otras personas, digamos, como de mi crew, estén cómodas, estén cómodas, que no haya esta jerarquía, yo trabajé muchos años en publicidad, por ejemplo, y digo, es un medio que igual respeto y nos toca trabajar en eso, a muchos cineastas, sin embargo, había algo, digamos, en esa dinámica, en esa jerarquía, en esa forma de economía, en cómo se distribuía el dinero, en quién ganaba qué y quién ganaba más y quién ganaba menos, en quién trabajaba más y quién trabajaba menos que a mí, como que no me gusta, o sea, como de que siento que una cosa que descubrí quizás con esta película y con los cortometrajes que hice en la universidad y así, es que nosotros somos capaces, nosotros y nosotras, somos capaces como de diseñar la producción como queremos, nosotros somos capaces de diseñar cómo queremos filmar, con quién queremos estar, cómo queremos… o sea, porque a veces nos enseñan que las cosas son de cierta forma, pero creo que es muy importante para llegar a hacerlas, diseñar la forma que sea como más cómodo, viable para mí y para mi equipo. Creo que tiene mucho que ver con la pregunta, bueno, con la respuesta que nos acabas de dar, esa pregunta que te voy a hacer. ¿Hay algo que hayas aprendido así en específico que nos puedas contar en un rodaje que no haber sido por ese rodaje no te habrías planteado? Sí, creo que es, o sea, sí, es justamente este rodaje para mí fue importante como en ese sentido, a la hora de cómo diseñar la producción, de cómo trabajar con los intérpretes, también entendí un poco, gracias a lo que pasó con esta película, posteriormente, porque la película tuvo una distribución como… o sea, tuvo una distribución como importante, siento que tuvo un impacto sobre todo en países donde el tema era importante, y también aprendí muchísimo como eso, de cómo funcionaba un poco la industria como del cine, del cine latinoamericano, porque es como el que pertenecemos y cómo funciona… y ahora quizás para una segunda película, que ahora que estoy en el desarrollo de una segunda película, siento que me siento un poquito más segura en ese sentido, y que por ejemplo a veces, incluso pensando en la etapa en la que, verdad, estamos cuando somos estudiantes y todo, y que a veces nos decepcionamos muchísimo cuando nos dicen que no, cuando algo no sale, o cuando alguna cosa se cae, y a veces dudamos, sobre todo a las mujeres, dudamos demasiado de nuestro talento, de que tal vez no tenemos la capacidad, de que tal vez esto no es lo mío, de que, o sea, yo creo que dudo hasta el día de hoy todos los días, pero hago, digamos, o sea, dudo, pero que eso no me paralice de alguna forma, o sea, recibir un no como respuesta va a ser como la cotidianidad en el cine, digamos, es como lo más, yo siento como que de cada día es una pega, de cada día es una, una te van a decir que sí, y que muchas veces en ese proceso, las cosas no necesariamente van a salir bien de inmediato, y a veces es importante, porque veo muchas, ahora incluso como docente, porque llevo varios años como dando clases, lo veo mucho como en los estudiantes, de que al inicio hay muchos muy talentosos, con un nivel como de profundidad en sus búsquedas, y en sus exploraciones, pero a veces el proceso mismo, digamos, ese lugar un poco como pedregoso y duro, digamos, se quedan ahí, digamos, se quedan ahí, no llegan a este otro lugar, y siento que muchas veces se trata de eso, porque creen que de alguna manera la cosa va, pero es un proceso, y es difícil, y es duro, y el cine, o sea, detona un montón de inseguridades, y no solo en uno o una dirigiendo, digamos, sino también quizás que es algo que ahora registro un poquito más, siendo en una segunda película, y es que también detona un montón de inseguridades también en el resto del equipo, o sea, y es muy importante cuando sos director o directora, como hacer a cada una de esas personas sentirse necesarias, digamos, y especiales, y ser empático, digamos, empáticos, y empáticas, digamos, con los procesos de los demás también, y es un mensaje súper importante para todos los estudiantes centroamericanos, y no solamente desde aquí, sino desde el resto de Latinoamérica. Quería preguntarte si nos puedes hablar un poco del simbolismo que hay dentro de la película, que está en todos lados, todo el tiempo. Guau, sí, y creo que un poco toda la puesta en escena, son tanto las acciones como, verdad, un poco cómo se filma, había algo que también, verdad, partía de la premisa de cómo, cómo representan, verdad, cómo traduzco en lenguaje cinematográfico lo de vivir en esa incomodidad, digamos, esa cosa de vivir en un cuerpo ajeno, cómo lo traduzco a esa imagen, digamos, cómo, y ahí poco a poco fue como fuimos llegando a estos encuadres, a esta puesta que también es un poco documental, caótica, oscura, la película súper desaturada, también es como un estirillo que siempre me sale, sí, como no me salen películas muy alegres, y además, para mí era importante como crear, si voy a contar una película, digamos, sobre el cuerpo, y desde el cuerpo, para mí era importante como centrarme en el personaje, y por eso la mayoría del tiempo ella está en el centro, y de alguna manera corto la información, verdad, de lo que hay alrededor, y me centro como en ese, sí, en ese cuerpo, no necesariamente, y no sé, también viniendo de un país como el mío, a veces hay como esta cosa, o a veces hay esta expectativa, cuando digo, la película es de Costa Rica, entonces imaginan que van a ver verde y monos, y cosas así, y ven esto, pero bueno, para mí, eso es mi país, digamos, este es como el reflejo un poquito de la sociedad en la que vivo, y como yo la percibo, sí, entonces, y bueno, esa imagen hacia el final, pensando un poco en, yo soy como artista plástica frustrada, yo quería ser pintora, pero no me admitieron en la escuela de ellas artes, entonces, siempre, siempre me referen, yo no me referencio, intento no referenciarme de otras películas, o sea, tampoco es que nunca pasa, verdad, no es que hoy no, verdad, pero intento, porque a veces pasa que cuando nos referenciamos de otras películas, terminamos como copiando las películas, y de repente aquí, yo sentía, yo partí como de imágenes de pinturas, o sea, primero empecé a recopilar un montón de imágenes, que me causaran esa sensación de violencia en el cuerpo, de incomodidad, ese yo no sé qué, digamos, que yo no puedo traducir a palabras y por eso mejor, entonces, por ejemplo, me referencié de Francis Bacon, de Lucian Freud, de Jenny Saville, de un montón como de artistas, que yo veía, digamos, estas imágenes, y yo decía, ay, aquí hay algo que no, verdad, que yo no sé qué, digamos, y de ahí empecé un poco a traducir eso, en, a estudiar estas imágenes, desde tono, desde dónde está la mirada, desde distancia, desde ángulo, desde también acción, cómo puedo traducir estas imágenes a una acción, de un intérprete, verdad, y por eso hay mucho, por ejemplo, esta última, esta escena, digamos, también viene de ahí, viene de un lugar estético, viene de un abordaje, de una metáfora, que para mí, por ejemplo, el personaje está en una etapa donde, o sea, esto, incluso cuando lo ves, como que parece como uno de esos ultrasonidos, ultrasonidos, han visto como ultrasonidos, como 4D, que los bebés son como aplastados, verdad, y, y de repente sentía que, y el agua, digamos, y una vez además, leí una crítica, de un crítico argentino, que dijo como, el encuadre es un útero, y yo, wow, o sea, yo, me encanta, voy a, y entonces, entonces lo digo yo, pero, se lo que yo, maravilloso, pero, pero eso, como que, el agua, tanto el, verdad, como el hecho del agua, que un detalle interesante, con una amiga que es programadora, y que le pregunté como, bueno, que, que elementos vos encontrás en las películas dirigidas por mujeres en común, digamos, que tienen, y es como, agua, siempre tienen agua, por alguna razón, no sé, o sea, siempre tienen agua, pero, entonces venía de un, porque para mí, digamos, esta escena es como, como un nuevo nacimiento, como del personaje, como lo que a veces, incluso los psicólogos dicen como autogestarse, digamos, como, y, y de ahí que, o sea, de ahí partía un poco como, como aproximarme ahí, pero, mucho de esta imagen fue construida de un mundo plástico, sí. Creo que a todos los estudiantes aquí nos sirve mucho tomar inspiración de fuera del cine, ¿verdad? O sea, el cine nos enseña mucho, pero también hay otras cosas como la vida, el arte, ¿verdad? Lo que nos rodea, que también nos puede dejar mucho y que podemos utilizar. Creo que una de mis últimas preguntas, antes de empezar con, con las preguntas del público, es, ¿podrías contarnos cómo fueron surgiendo las conversaciones de las familias, de las personas que están en el fondo, verdad? Sí. Vos decís como los papás, ¿y eso? Los papás. Sí, los amigos de los papás. Ay, esas escenas terribles. Sí. Es que, bueno, había muchas que sí estaban, es que a veces el proceso fue tan mezclado, que a veces, por ejemplo, yo las ensayaba con los actores y luego las reescribía, entonces llegaba, muchas sí están escritas, digamos, pero no escritas, o sea, mentira, que ahí nadie sigue el diálogo como eso, como lo escribió, o sea, habían líneas de diálogo que había que seguir y había que decir, digamos, habían otras que realmente los intérpretes iban tirando, además yo elegí también esta apuesta que fuera como casi que un plano o dos, cada escena, porque yo incluso con cada una de las tomas probaba cosas distintas, entonces, por ejemplo, la escena del atropello, que ahora como que la vimos y digamos al inicio como que esta actriz me hacía un melodrama y pegaba gritos y así, ¿verdad? y al final lo que yo hacía, porque ella leyó la escena, ¿verdad? entonces la llevaba como al máximo de sus, ¿verdad? y de repente al final yo nada más le decía, bueno, muy bien, ahora contame todo esto, cada vez que abras la boca vas a decir una palabra, y tú los intérpretes, entonces al decir una palabra la cosa estaba mucho más contenida, digamos, y se bajaba un poco más el tono, pero mucho fue como así, en cada toma probaba cosas distintas, abordajes distintos, planteamientos distintos, combinaciones distintas, la escena que es con los amigos de los papás, de ella es una escena como compleja, pero, o sea, compleja porque duré como una hora emborrachándolos, o sea, en realidad, sí, fui a compas y yo dije, ¿cómo lo logro? además era como la escena con más personas en la película, y yo decía, ay, me ponía un poco nerviosa, pero entonces efectivamente monté una cena, que es verdad, la productora en realidad, la comida que había ahí, se supone que era también para el crew, y para que al final terminaran comiéndose y bebiéndose todo, porque de verdad entraron en una dinámica como de un fiestón, entonces estaban, empecé a jugar nada más con ellos, digamos, empecé a jugar como, como, ay, ahora vamos a hacer un brindis, y cada uno va a contar la historia, cuando sacó la licencia, y, o sea, pasé una hora tirando y tirando cosas como, como hasta que ellos efectivamente se soltaran, y además también iban, iban tomando vino también, entonces ya cuando grabamos la escena, las acotaciones eran muy sencillas, pero ellos estaban calientes, entonces de repente era, ok, iban a pasarse las cosas a través de la mesa, cada vez que ella dice algo, digamos, que el personaje principal dice algo, va a ser un chiste, digamos, todos se van a oír como si fuera un chiste, y digo, y tenían líneas como lo de preguntar lo del novio, como, pero digamos, habían líneas como lo de que, está ahorrando para un carrito, eso yo no lo escribí, o sea, salió ahí, y todo, o sea, hasta, fue terrible, porque varias tomas se me arruinaron, porque el, el camarógrafo se reía, o sea, como se le movía la cámara, igual con el poema, o sea, era, era, era muy interesante, pero bueno, era como un poco así, como que, como que yo siento que para llegar a ese nivel de naturalidad, lo que se ocupaba era tiempo, tiempo y tiempo y tiempo y darle, y una cosa que incluso discutíamos un día estos en clases, es que también los intérpretes, a veces cuando llegan a un nivel también de cansancio, es como si te quitaran las capas, ¿verdad?, que tenés de resistencia, y ¡rum!, ¿verdad?, y sacás algo ahí un poco más orgánico. Qué valioso, bueno, en este momento los invitamos a ustedes, ¿verdad?, por si tienen alguna pregunta para que pasen adelante. Hola. Hola. Yo soy Amanda, y pues mi duda es más, yo ahorita estoy en mi proyecto de tesis, y como que ahorita es como esta historia, y es muy de uno, pero uno sabe que después del tiempo, como que las cosas se miran distintas, ¿cómo miras ahora tú, ya que has madurado más, esta película? fue raro el ex, porque digo, no, no dejo de ver los mil quinientos errores, ¿verdad?, como las cosas que uno dice, ¿por qué hice eso?, ¿verdad?, pero sin embargo, también para mí, fue tan valioso, digamos, para mi proceso personal, que le tengo como un cariño, digamos, y también veo las cosas como, como que reconozco las cosas que para mí fueron buenas, y creo que es como lo lindo del cine, como que queda una cicatriz de ese proceso, uno como que no solamente, uno también documenta un momento de su vida, de su mirada, de cómo percibían las cosas, entonces, sí, creo que sí, igual me pasa con los cortos de la universidad, con la tesis, y leo y veo algo, algo que también, o sea, lo veo en todas las películas, como lo que decía, ¿verdad?, de lo que decías un poco como, ¿cuál es esa pregunta?, ¿verdad?, como que también veo esas cosas en común, que se repiten, esas obsesiones, esa, y cómo también esas obsesiones van madurando cada vez más, digamos, y siento que es necesario pasar por una para llegar a ese otro lugar, y siempre es como rico, yo no creo que, yo creo que el cine no deja de ser un ejercicio, nunca, o sea, como que siempre es un ejercicio, por más de que las películas nunca van a ser perfectas, entonces, mejor que las hagamos, o sea, sí, sí, yo me voy a animar, me mareé, y me gustó mucho, porque realmente logré compenetrarme en la película por el mareo que me causó, sin ser mujer me mareé, me imagino que habrás tratado de marear, entonces me pareció que lo lograste, y me parece que ahora en el cine latinoamericano esto sale más, el mareo, el movimiento de la cámara, así para crear esa sensación extravisual, porque obviamente el mareo no es una sensación visual, sino que es una sensación, no sé de dónde sea, pero me pareció muy bien logrado, me gustó mucho, y ese es el primer comentario, la segunda era una pregunta, Medea, ¿quién es Medea? ¿es la actriz o es la mamá? Mira, la mamá no lo había pensado, bueno, pero sí, cuando empecé como justamente a leer estos casos, verdad, que les decía, como relacionados con aborto, con infanticidio, muchos eran abordados por unas psicoanalistas en los noventas, que usaban, verdad, con los psicoanalistas, siempre con los mitos, y Edipo, y esto y el otro, entonces como que usaban de referencia el mito de Medea, y lo que significaba como una mujer atentando en contra de una maternidad, y lo que eso generaba en su entorno, y entonces fue loco, pero como que cuando leí eso, sentí que iba por ahí, y además, además, y no es una adaptación, verdad, porque no es una adaptación del mito para nada, pero es como una clase de, sí, de lectura, libre, tropical, de Medea para mí, como porque siento que lo rico también de los mitos, no es que yo vaya y hago otra vez el coro cantando, y que me, verdad, sino reinterpretarlos, actualizarlos, o sea, porque así, porque seguimos hablando de Edipo y todo, digamos, es porque, porque efectivamente se actualiza, o sea, hay algo en esencia que está ahí, entonces para mí es como traducir esa esencia, y adaptarlo al contexto, y a, en el que yo vivo, digamos, sí. Son como argumentos universales, ¿alguien más? ojalá me hubiera podido quedar ahí y solo preguntar, pero… si está un poco intimida, yo no sé si yo haría eso, me sento en un spotlight, pero bueno, mi pregunta era más al lado del desarrollo de la idea creativa, por decirlo así, y es que muchas veces un cineasta se pelea con su idea, y como tú decías, es muy inseguro de sus ideas, y ya no le gusta, y la quiere cambiar, y la quiere tirar, y hacer algo más, ¿tú cómo lidías con esas inseguridades, o con esa lucha contra tu idea? Creo que es importante quizás, como eso que decía, de entender de que esa inseguridad va a estar ahí siempre, digamos, yo no entiendo, o sea, por ejemplo, cuando yo empezaba a estudiar cine, y veía, qué sé yo, porque en esa época solo había directores, la mayoría, digamos, y algunos tenían esta actitud, ¿verdad? y tenía un profesor que decía, el director entra al set, y todo el mundo se calla, y yo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, yo no sé si yo tenga la personalidad, digamos, para ser directora, porque yo no me hallo, digamos, como en este personaje, ¿verdad? O esta cosa de que el director tiene que saber lo que quiere, ¿verdad? Y yo siento que, que incluso, hay una frase de Kosakovsky, que a mí me gusta mucho, que es este cineasta, ese documentalista ruso, que es como, como eso, si no, si sabes qué es lo que quieres decir, entonces dilo, no hagas una película, o sea, yo creo que también nosotros, estamos haciendo películas para descubrir justamente, qué es lo que queremos, digamos, y creo que es importante, digamos, como en este proceso, que el miedo de alguna manera no nos paralice, porque el miedo siempre va a estar ahí, digamos, la inseguridad siempre va a estar ahí, con el tiempo aprendes a disimularla un poquito mejor, pero, pero ahí está, digamos, a mí siempre, incluso ahora como que me levanté y yo, ay, hace rato no hago esto, digamos, como que, y, pero, pero también hay, o sea, dentro del cine hay mucho de esto, que es mucha incertidumbre, mucha inseguridad, y así, pero también cuando, cuando llegas a un lugar, cuando pasa algo, digamos, en lo que, por lo que apostaste, digamos, siento que también es una experiencia como maravillosa, y es un privilegio increíble el que tenemos, o sea, de hacer cine, porque cuántas personas realmente tienen la oportunidad de hacer cine, de acercarse a un lenguaje, digamos, como tan complejo, y de aprender las herramientas para hacerlo, entonces, yo creo que, que está bueno como disfrutar también un poquito como de ese privilegio que tenemos, y creo que también entender, vivir las emociones como vienen, como el miedo es parte de la vida, verdad, la incertidumbre es parte de la vida, la inseguridad es parte de la vida también, siento que además entre más también lo hagamos, vamos desmitificando también muchas cosas, y eso está bueno también, hay muchas cosas que tal vez ahora a mí me dan menos miedo hacer, que cuando estaba haciendo media me aterrorizaba, digamos, y ahora me siento un poquitito más segura en algunas cosas, y ahora otros portillos de otras cosas más, verdad, pero, pero, siento que es como parte del proceso creativo, no hay manera de que no sea un poquito duro a veces, pero no todo es duro, digamos, eso es lo bueno, verdad, como no todo es duro, no todo es, y creo que es importante, quizás eso que decía, por lo menos para mí, de cómo puedo yo diseñar la manera en la que yo quiero trabajar, que me haga sentir lo más tranquila, cómoda, segura, posible, porque creo, y además nosotros que vivimos en una, estamos trabajando en una industria realmente emergente, verdad, que donde no hay tantísimos referentes, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de diseñar algo donde casi no hay, entonces eso es muy bueno, es como cuando, digo, como la Nouvelle Vague, como muchos movimientos, digamos, como el nuevo cine argentino, o sea, como que hay muchos movimientos cinematográficos que nacen también de las carencias y las necesidades, entonces, sí, yo siento que a veces es una oportunidad también. Gracias. ¿Podrías decirnos entonces que en algún momento de duda es bueno recurrir a otras personas o hacerle caso a nuestra intuición? Ay, yo no, bueno, yo soy pura intuición, o sea, esta película es pura intuición, pero digamos como que siento que si hay algo en, o sea, si hay algo del cine que es conciliar, porque también es un trabajo en equipo, y creo que es importante que aprendamos a trabajar, en equipo, y a escuchar, pero también dentro de esto que yo escucho, así como cuando hay cosas que te dicen que vos decís, ajá, ajá, ¿verdad? Y eso me resuena a cuando, o de repente si tengo mucha resistencia con algo, pero también escucharnos a nosotros y a nosotras mismas, e incluso no pasa nada si nos equivocamos también, si en algún momento, pero también es bueno aprender digamos de ese aporte que puedan dar los demás, porque a veces puede ser una cosa como muy, como agarrar de todas estas cositas que me pueden dar y generar yo algo con todo esto, digamos. claro. quizá alguna última pregunta por aquí, hola Alejandra, primero felicitaciones, me encantó lo que acabo de ver y me quedan muchas preguntas, y aprovechando el espacio te quisiera preguntar sobre delirio, cuéntanos un poco acerca del delirio, de la segunda película. wow, sí, bueno, esta segunda peli va sobre, más o menos un poco sobre los fantasmas familiares, sí, de verdad estoy intentando acercarme como al terror, al terror estoy, porque el terror familiar, le digo yo, pero es un poco los fantasmas que se heredan de una generación a la otra, son tres generaciones de mujeres, o sea, toda la película pasa en una casa, y es una abuela, la hija y la nieta, y un poco cómo conviven, digamos, como con los fantasmas de cada una, porque la, o sea, la hija regresa después de una separación, junto con la nieta, a vivir a casa de la abuela, que tiene Alzheimer, entonces está empezando también dentro de su propio como delirio, digamos, del Alzheimer, y ahí surgen un poco, y eso, y viene un poco como también de ese, hablando de la condición de ser una mujer, también del, del miedo, del miedo, de por qué las mujeres tenemos siempre tanto miedo, verdad, y es un poco, para mí, se trata de cómo he logrado entender que muchos de esos miedos son heredados por mi familia, por las otras mujeres de mi familia, entonces, y, por ahí va la peli, hasta ahora, sí, y bueno, espero filmarla a final de año, y, y sí, es un, es un reto ahora en pandemia, realmente lo estamos intentando descifrar, porque no es fácil, sin embargo, por lo menos, yo siento que la película se presta al ser una peli chiquitita, con, que todo pasa dentro de una casa, con poquitos personajes, y, y sí, por ahí. Muchas gracias, Alexandra, por compartir todo esto con nosotros, y también estaremos esperando, verdad, delirio, con muchas ansias, y ojalá algún día podamos también, verla en un Cinema UFM contigo, y poder analizarla y hablar de eso. Me encantaría. Exacto. Entonces, Cinema UFM es un evento de la Universidad Francisco Marroquín, de la Escuela de Cine y Artes Visuales, los invitamos a todos a darle like a la página en Facebook, y en Instagram, lo pueden encontrar como Cine UFM, y también tenemos una página web, cine.ufm.edu, donde pueden encontrar también mucha información acerca de lo que está sucediendo en la escuela. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche, y muchas gracias a Alexandra por todo esto, por todos estos mensajes. Un fuerte aplauso para Alexandra, por favor. Muchas gracias. Gracias por este espacio, de verdad, lo disfruté mucho. Gracias.